Mira, tú sabes que, como siempre dice Farnolero, tú sabes que hay una epidemia, hay un virus Que está abatiendo nuestro país, es lamentable que esta situación haya llegado Se están separando la gente, hay un trozo de divorcio, hay un trozo de vaina Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes creen? Pero, ¿qué es lo que tú dices? Yo no sé, un trozo de separadero y una dejadera, un trozo de vaina Pero, ¿Alessandra fue la que se separó ahora mismo? Es crazy Ajá, crazy Se han separado varias veces ya, crazy, Sandra Berroca Esa gente se deja semanal Esa gente, yo no entiendo lo que está pasando con ella Parece que tenga una hermana mía, loca Más, nunca vuelvo, dos semanas ¿Qué dos? Una ¿Qué tú crees que son esas separaciones, según tu punto de vista, vainita? ¿Por qué tú crees más o menos? Yo creo que hay un problema con lo altita Los chivateeros Los altitas viven como, como tú sabes, aprovechándose de su pegada Y peligriándole la vida a esas mujeres en la calle Andan agujereando mujeres así a lo loco Y andan de carne Andando puñaladas de carne por ahí Ajá Entonces, yo creo que con lo altita Están haciendo malos coros y las mujeres un día se quillan y se jaltan de eso ¿Y tú crees que eso es? Pero en el caso de crazy, ¿tú crees que sea malos coros de parte de crazy o de parte de ella? Yo no sé, si usted sabe algo, dígalo Pónganse claro aquí Vamos a jugar aquí Yo no sé nada Yo Hay cuero ¿Eh? Hay cuero Yo no, no, yo no, yo no sé Yo creo que las mujeres de los artistas, al igual que las de los peloteros, tan claras Que ellas son una vena ¿Cómo así? Claro, compadre Y tienen que quedarse tranquila Tienen que quedarse tranquila Es lo mismo, loco La gente dice que de gira por España y por... 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 por UCI, Baila, esto está loco Comento, comento Tú sabes... Tú, tú crees que... que el motivo de estas separaciones sea un comentario que hizo DJ Topo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Topo? ¿Qué dijo? DJ Topo, en un de peluña, él dijo que... reveló que hay muchos artistas que él sabe y que tiene prueba De que van para Europa Él siempre tiene pruebas Nunca le enseña la prueba Nunca le enseña Son reales Son verídicas Él la pega mucho, él la pega Eh, pero... Topo, Topo un chivato, loco Mira, Topo reveló la separación de los tequetequis, fue así Fue real Reveló la de los pepe, también fue así Él ha revelado muchas cosas Crazy, no han dado imprensa Sí, se llevan de él Y lo de Monsa, y lo de Monsa y Alessandra, él dijo muchas vainas también antes de que pase ¿Y pasó? Sí Porque ya él sabía, o sea, que él es el amigo de esa gente O sea que... Pero lo de Monsa, ya se sabe que eso fue viejo ¿Tú me entiendes? O sea, fue Monsa el que falló Todo el mundo está claro Tenía más de dos años con Dalisa Ah, pues te lo hemos dudado hoy Pero en esta ocasión, con Sandra Verrocarr y este muchacho, Crazy Design, tú sabes que Crazy Design es un hombre de familia y más que estaba enamorado de su mujer O sea, yo creo que el problema viene de parte de la mujer en esta ocasión ¿Usted sabe algo? No, 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 no Se ve raro ahí Se ve raro eso Sí, porque tú sabes que Crazy está oficiado a su mujer loco y siempre lo ha demostrado, siempre ha demostrado que está tranquilo con ella Pero que ya no es fácil, tiene un pasado demasiado oscuro y Crazy Design es el oscuro Ustedes están claros Cuando tú dices un pasado oscuro Un pasado oscuro A patana que vaya anotando, coja una nota, patana El lado oscuro de Sandra Verrocarr Todas las mujeres que entran en los medios a hacer su controversia La meten al medio La meten al medio a ella No, que yo compartí con fulano, ¿quién estaba contigo ahí? Sandra Verrocarr No es así, no es así Yo no sé de nada Ella tiene su pasado oscuro La gente está clara de lo que yo estoy hablando Ella tiene su pasado oscuro Que fácilmente Crazy Design no aguante ese voltaje Esa mujer Yo creo que ella se llama tigra Se han dejado un millón de veces y vuelven de nuevo Por eso mismo, por lo mismo Y él lo admitió en un sin censura viejo, busquenlo Cuando él dijo, él admitió que ella le pegó los cuernos a él Y él a ella también ¿Me entiendes? Sí, mutuamente ¿Tú crees que sea eso de verdad? Espera, tú crees que esto es muy serio No, te estoy diciendo O sea, se ve a leer igual Ustedes vieron a Crazy, ayer los premios Q Ella lo entrevistó, loco Como que nada El tipo no andaba en prensa ni nada No, pero ella misma lo entrevistó en la alfombra roja ¿Cómo? Ahora es duro ¿Y qué le preguntó a ella? Caracara Y le preguntó a ella ¿Es verdad que yo te pague el cuerno? No, tú me lo vas a preguntar ¿Qué pasó? ¿Y qué le preguntó? ¿Por qué lo dejamos? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué tú y yo lo dejamos? ¿No le preguntó a ella? Ellos se dejaron pero quedaron amigos ellos ¿Y qué diablos fue lo que le preguntó? Mira, tú me dejaste la cuerda de la cena ¿Qué fue lo que le preguntó? Su música El chai supo de la muchacha Una pensión en alta No, pues sí Oye, pero es una epidemia de famosos locos Figuras que se están Pero ustedes vieron lo que dijo Jennifer López también ¿Qué dijo Jennifer? Y que si se casa con Ale Rodríguez Y se llegan a divorciar Ale Rodríguez tiene que darle Dos millones de dólares Por cada año que estuvieron juntos Oh, ¿y por qué? Que si duran cinco años son Diez millones de dólares ¿Y que ella trabaja con Ale Rodríguez? A por sí que está ella Una liquidación La pepita de oro Ella tiene que ser empleada Mínimo Mínimo de Rodríguez Y así que está esa mujer ¿Cómo fue yo tu carrilla con esa mujer? Pues yo no me caso entonces Yo soy Ale Rodríguez Yo no me caso Yo soy Ale Rodríguez Yo soy Ale Rodríguez Y le digo Mira, vengo ahora Voy a comprar un cigarrillo Ah, no Tú no fumas Ahora sí yo fumo Tú estás loco Ahora esa gente tiene la mente abierta Porque tú no has visto las imágenes Como están ellos ahí Como que nena Esa gente hace en trío Y toda la vaina Como este joven Como Malcántony Como Malcántony Todo esto junto ahí loco Sí Tú crees que hagan trío Eso no se ve aquí en el revés loco Pero se la llevó Malcántony al play Y que a... Hola No, sí Ahí se la presentó Cuando tú vayas loco Eh, hablas de feo ¿Por dónde lloró en las fotos? Pero como por atrás Es que amigo, es que amigo Pero como por atrás Por atrás Por atrás Es que es Malcántony Malcántony se la llevó Le dio por atrás Si hubiera sido aquí Hubiera visto un problema ¿Tú crees que... ¿Qué artículos van a tener que tener esa madurez Pa' hacer eso? Pa' aguantar eso Ninguno Pa' aguantar eso aquí Compa y los dominicanos no aguantan eso Nadie ¿Usted no lo aguantaría por par de peces? Te cogen odio Aquí es loco Que tú fuera mujer de Jennifer Love Son marido y mujer Ey Marido Aquí en el redes son de que pareja y vaina Mientras son pareja Se aman, se quieren Cuando se dejan No quieren saber ¿Qué se la lleva el día? Bomba, granada Cesarosa Cesarosa Aquí no hay una sola pareja Que ya ha terminado bien Vaquerosa Hizo un demonio Un demonio Vamos a ver si es un cuervo Cablo Malo, moza Anuel está feo No, y lo que me quilla de ese tigre Lo dije yo en un video personal En mi canal Farandulero Boy Y como Anuel dice En el cumpleaños El hijo de él Aquí están las dos personas Que yo más amo en la vida Y la mamá Y como él deja a la mamá Y el papá Su verdadera familia No, a la mamá Y si él no ama a su mamá Él no la ama Eso Para mí que es algo mutuo Cuando viene a ver Anuel doblar Le pregunto Mami, ¿tú más quieres? Y la mamá le dijo Sí, mi hijo Pero como amigo Tú estás loco No, no Fuera el relajo No, no No, no Él lo hizo mal Tú crees que Anuel Quizá tenga problemas Con su mamá Esto es el periodismo Tú estás loco Que el gobierno de la mañana Este es real periodismo ¿Qué problema debería tener un hijo Con su mamá? No, tú sabes que Anuel doblar Está loco Él nunca mostró el tatuaje loco Yo creo que ese tatuaje falso ¿Cuál tatuaje? El día de espalda ¿El día de espalda? Sí, porque él nunca se dejaba ver la espalda Él no se la dejaba ver Y si él se lo hizo con mucho orgullo ¿Por qué él no lo muestra? Hay que estalquearlo bien En los videos Dale zoom Porque él un tigre Él no se baña en ese infranero Pero ¿por qué? Él no quiere que vean Que era temporal No, y tú sabes Que lo altita Yo no sé Lo que va con eso Dar yankee así también ¿Y por qué? Hay que debatir eso Dar yankee con un abrigo Que se baña Tú no estás fijando Ah, no, no Eso es para cubrirse del sol El sol Por eso es que él está jovencito Pero tú sabes Que es altita a veces No quieren que le vean la teta Yo sé Voy a comprar un codio Y quema Y quema Está más en la vuelta a eso Por eso allá Que no sabe eso Él viene aquí Y él se pone eso A lo mejor cuando se está bañando ¿No crees que él va a andar para arriba Con eso? No, cuando se está bañando En la playa En la playa que yo lo veo siempre Por eso Patan es un top De fotos únicas de Dar yankee Donde sale sin franela El tipo está aficiado De Dar yankee ¿Cómo no contó esa foto? Sí, Patan Patan no lo estalquea Dar yankee Cuando Dar yankee se dé cuenta de eso Lo va a mandar a demanda No, él lo manda a buscar Siéntate ahí Está bien Pero el maldito tema no es El tema es Diablo, sí El tema es Que ¿Por qué ustedes creen Que está pasando esta vaina? Yo creo que fue por el comentario De Dj Topo Se están cansando De dar a bolsa En el supermercado Yo creo que las mujeres Yo creo que las mujeres dijeron Las mujeres dijeron Mira Vamos a investigar estos tigres A ver si de verdad Dice todo Pero que ella es tan clara Es que la mujer La mujer de un artista Pegado Mira, la mujer del alfa Tiene que estar así Obligado La mujer del alfa Obligado Tiene que aguantarle Todo lo que ese hombre haga Loco Real Sí, sí, sí Real Tiene que estar ahí Como un cadete Ahí Sí, jefe Lo que usted diga Porque es que el hombre La figura es La vaina es Claro, viejo Mira cómo está Alessandra Muriéndose Aunque ella no lo quiera demostrar Alessandra se está muriendo Como se la para Oye, no aguanta más Alessandra Ya lo acuerdo Sí, no aguanta más ¿Tú crees que yo voy? ¿Qué va a volver de qué? ¿A dónde? ¿Pas lo diablo? Ya se acabó Después que una mujer Se deja de un hombre Difícil No, no vuelve No vuelve Ahora, si el hombre Mosa está asfixiado Si el hombre que la deja Quizás sí, pero Mosa está asfixiado De su mujer Alessandra No, de la Alisa Está asfixiado Está asfixiado de la Alisa Está enamorado de la Alisa Pero ¿Por qué diablos fue? ¿Tú crees que el hombre se enamora De dos mujeres a la misma vez? El hombre se enamora Hasta de dos mujeres Y cuatro hombres El hombre no tiene que ver El hombre no tiene El hombre no se abre en el mismo Porque no se lo alcanza La mujer de un altista Tiene que estar Oye, la mujer de lo altista Tiene que estar preparada Mentalmente Para aguantar cuernos Para aguantar todo lo que venga No cuernos Todo lo que venga Terrible Porque la vaina es él No es ella, ¿me entiendes? Bueno, tú que estás viendo esto A través de YouTube Deja aquí abajo en los comentarios ¿Por qué tú crees que está Esta epidemia Esta pegadera de cuernos Esta dejadera de gente y vainas? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones No vamos a estar tampoco Compartiendo Suscríbete y activa la vaina Para que te llegue de una vez Y te cubre con nosotros Yo creo que es por intercambio Que no necesitan dinero de los altistas Y aquí cerramos el tema ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!